¡Bien! 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 A ese si le conocéis eh, que acabo de quitar. ¡Anda que! ¡Jajaja! Cuando quieras. El Gordo os tira ahí produciendo, tío. ¡Bien! 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 Yo, yo, escúchalo, mira, ha! Yo vivo alejado de la ambidia, mi burbuja pensativa. Busco follos para hablar con alguien, déjame que escriba. Soy ese rayado callao que fuma todo el día. Serio, aquí sin tontería, ¿sabes que estás? ¡No se fía! Camino por el barrio y la guindaba por delante. Sigo siendo el de antes, no se me suben los aires. Muchos cambian, no se venden, no saben lo que hacen. En hip hop no es una moda, aquí no valen los disfraces. Solo frases, frises y rases en edificios grises. Matices de litros, beatbox y voces. Micros de altavoces que revienten tus poses. Adelantar y ganar sin pasar por boxes. Si quieres vencer, saber hacer, mover un cuello yo. Casi que de cuello al parecer. De allá que pase tanto en el tonto del momento. Contándome otro cuento que no creo, estoy atento. Me recreo cuando creo, encerrar en mi queo. Ahí fuera está muy feo, bajo a la calle y peleo. Y ese chaval del contrato se jubilará pronto. Pero no hay pasta ni pacto para conseguir respeto. Dicen, la puta peña gorda. La puta peña gorda. La puta peña gorda. Nuevo ciclo, aportando ramas duro. Sobervio tras el micro, carismático y seguro. No ven la suerte, tiene extraños atajos. Solo que en el trabajo bien planeado desde abajo. Y medita en su cuarto la fórmula del crack. Pone a calentar el premio hasta sentir el vídeo de los raps. Química comparte con su cobrador del crack. Dios puede copiar sus modos, pero lo chico hará sus tracks. Ingresa exigencia, lleva a la independencia. Su inata autosuficiencia. Todos los cabrones hoy de nuevo vienen. La baña aquí con la potencia. Esta es su tenecia. La puta peña gorda. La puta peña gorda. La puta peña gorda. Mira, esto va así, ¿vale? Mira, mira. A-V-A-N-I. 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 Yeah. La puta peña gorda. Ahí estamos, tíos. Se nos va la olla a todo el mundo. Hoy es una fiesta y a toman por todos. Saludos.